¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six y pues bueno, como ya... Ah, no, verdad, perdón, perdón dispensenme chicos, perdón es que pensé que esto era Rainbow Six, no Rogue Company pero bueno, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno... estamos en un nuevo videito de Rogue Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chicos, vamos a hablar de algo extremadamente importante y es que la verdad, Rogue Company quiere ser parte de Rainbow Six así es chicos, y pues bueno, la verdad siento que de esta manera el juego está perdiendo lo que es la originalidad desde un principio que ellos se habían plasmado al momento de sacar lo que era el trailer del videojuego pero bueno, en fin, no sé que tanta persona esté de acuerdo o que tanta persona esté en desacuerdo con todo esto que está pasando en las clasificatorias y la verdad es de que pedimos una cosa y ponen otra no sé si realmente los gringos entiendan lo que queremos o nada más hacen lo que se les está pidiendo lo que es por parte de la gente de las organizaciones obviamente de eSports pero bueno, en fin, no sé cuál sea su plan señores no sé cuál sea su plan, no sé cuál sea su intención de poder hacer todo esto pero bueno, de fondo estamos viendo una partidita en el modo asalto en lo que es en el, bueno, en el mapa anterior vale, en el nuevo mapa anterior que pues bueno, normalmente yo no lo había podido jugar pero bueno, últimamente ya me ha estado tocando constantemente así es de que, pues bueno, ya no me puedo quejar en fin, la cuestión es chicos de que, pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título señores pues resulta que la gente de Hyres Studios o bueno, en este caso la gente encargada de estar realizando Rogue Company pues resulta que ahora en las clasificatorias han metido o van o piensan meter lo que es un nuevo sistema de baneo para lo que son determinados personajes lo cual, pues bueno, creo yo por lo menos creo yo que el único juego que maneja esto es Rainbow Six que es el único juego que también está obviamente en los eSports y que pues bueno, tras cada ronda o bueno, más bien antes de empezar cada partida haces baneo ya sea bien de algunos operadores lo cual, pues siento yo que de alguna manera le estás quitando la manera, bueno, la oportunidad yo podría decirlo, ¿no? esa sería la palabra correcta le estás quitando la oportunidad de poder jugar con todo lo que es la plantilla de los jugadores o sea, en este caso en algún momento si sale un personaje nuevo pues ahora resulta que también lo van a banear porque está muy roto y no lo vas a poder ni utilizar ni probar dentro de una partida que no sea un modo estúpido de asalto o lo que sea en el modo ese de extracción o que sea en el modo este de compañero de flanco o sea, la cuestión es de que al final no le vas a sacar el 100% del provecho a un personaje que van a estar baneando constantemente porque la gente piensa que está muy roto entonces, bueno en fin entonces chicos pues realmente como ya lo habíamos platicado anteriormente y que también me habían comentado acerca del nuevo personaje que ese ya lo tengo planeado para otro videito hablar de ese personaje pero pues bueno obviamente yo les había comentado en un directo que hicimos aquí en YouTube que pues bueno obviamente que cuando meten un tipo de personaje es para poder balancear otro tipo de objetos o ya sea bien poder utilizar algún otro tipo de personajes a que me refiero con esto a que por ejemplo cuando meten un personaje nuevo que trae una habilidad que necesita o que su counter es otro personaje que normalmente la gente no suele ocupar que ese personaje está muy obsoleto o que ese personaje realmente nadie lo agarra porque nadie le gusta la habilidad que trae pues bueno pues ahora lo van a tener que ocupar para poder hacerle el counter al nuevo personaje pero bueno eso ya es otro tema chicos la cuestión es de que apenas el señor Scott que precisamente pues bueno es el encargado diseñador de también parte de Row Company pues bueno ha pensado o por lo menos ya están probando lo que es el sistema de baneo ya sea bien dentro de lo que es el sistema de clasificatorias en este caso de demolición lo cual a mi desde mi punto de vista siento que es algo muy pero muy ay no como déjenme buscar una palabra déjenme buscar una palabra chicos que no se vayan a ofender es algo muy pendejo no eso no es algo que realmente no debería de haber en los juegos en los juegos el estar baneando personajes porque entonces pues bueno ya no vas a tener la oportunidad de poder probar ese nuevo personaje porque lo van a estar baneando constantemente entonces además de eso pues bueno sabemos que Rainbow Six es uno de los juegos donde pues bueno se implementa mucho este tipo de baneos anteriormente nada más se podían banear lo que eran algunos operadores y ahora ya se puede banear hasta los mapas pero todo esto lo fueron metiendo en Rainbow Six porque pues bueno obviamente todo eso del baneo de los mapas nada más lo podían utilizar dentro de los Pro Players en este caso cuando ya eran los torneos era el único lugar donde podían utilizarlo y pues ahora ya lo pueden utilizar prácticamente todos los jugadores en general que jueguen Rainbow Six entonces por un lado pienso que el baneo de mapas estaría mucho mejor que lo hubieran copiado de Rainbow Six la verdad creo que pues bueno hubieran copiado mejor el baneo de mapas en vez de copiar lo que es el baneo de personajes o bueno en este caso de Robes entonces sinceramente chicos a mi desde mi punto de vista siento que esto no está chido a mi no me agrada bastante porque si en este caso por ejemplo de alguna manera hay muchos jugadores que son main phantom que son main sigrid que son main chack que son main anvil o sea que sus personajes principales son estos y que de alguna manera te los baneen para que puedas jugar con otros entonces va a ser así como que dices entonces le van a perder el interés si de por sí señores de por sí esta generación que nos ha tocado ya sea bien a los veteranos que ya llevamos jugando muchos años videojuegos y esta nueva generación que de todo se queja que nada le parece que apenas dices algo y ya eres tóxico que apenas haces algo y ya eres hater que si haces esto que si haces el otro que si aquello pero si su youtuber favorito hace alguna pendejada o se queja de algo ahí van a lamerle el pinche ok ya perfecto perfecto pero bueno ahí van y le van a decir si es cierto tienes toda la razón te amo eres el mejor entonces la verdad chicos siempre hay que ser objetivos ok siempre hay que ser objetivos sino nada más porque nos guste un youtuber o porque nos guste un streamer o porque seamos su fan o lo que sea no por eso va a estar bien todo lo que él dice ¿me entienden? entonces al punto que voy es de que de por sí si la gente se salía de las partidas si la gente casi no juega clasificatoria precisamente porque pues bueno hay muchos AFK te toca el equipo malo el matchmaking es malísimo pues ahora con esto más todavía porque les van a quitar sus personajes principales con los que normalmente suelen jugar en todas las partidas entonces imagínense que van a estar o sea es que nada más pónganse a pensar chicos ¿cuál es el jugador? o ¿cuál es el personaje más bien dicho? ¿cuál es el personaje más roto de Rogue Company? es Lancer ¿y qué van a hacer? entonces van a estar baneando a Lancer constantemente y los que son main Lancer ¿qué van a hacer? pues mejor ya no juegan mejor se van a jugar asalto mejor se van a jugar demolición clásico mejor se van a jugar no sé la el modo ese de extracción entonces la verdad chicos siento yo que eso está muy 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 mal pero bueno en fin de todas maneras les voy a estar poniendo ya sea bien un videito de cómo sería más o menos lo que es el sistema de baneo ¿vale? este es un video que subió una persona ahí de Twitter que es una cuenta de Twitter que se dedica a subir todo lo que va a venir próximamente en contenidos los que le llaman ¿qué? minero o mineros de información o no sé cómo le llaman a estos güeyes traficantes de información que pues bueno obviamente ellos se dedican obviamente nada más a estar subiendo toda la información y todo lo que posiblemente pueda venir a lo que son el videojuego en este caso pues las filtraciones entonces desde mi punto de vista chicos sinceramente siento que esto no está chido porque si de por sí el juego no tiene mucha gente entonces ahora va a tener menos gente y la persona o el jugador que no le gusta que lo estén matando con algún determinado rogue lo va a estar baneando constantemente porque ese rogue le cae mal no porque sea por estrategia no estás baneando un jugador por estrategia lo estás baneando porque te cae gordo que la gente utilice ese tipo de personajes como si a mí me dijeran ¿qué arma quieres banear? y como yo odio las escopetas entonces banearía constantemente las escopetas digo es algo similar es digamos no creo que eso suceda que lleguen a banear armas y aunque así fueran nunca banearía las escopetas porque al final están para usarse eso me quedó muy claro de un comentario que me dijeron anteriormente un suscriptor que las armas están para usarse si estoy de acuerdo y odio que la gente use escopetas porque es el arma para la gente que pues bueno no puede matar con un arma automática pues usa la escopeta y pues ni modo me jodo o sea simplemente me jodo y ya no me quejo o sea no voy ahí quejándome por el mundo y quejándome con los jugadores con la gente del juego diciéndoles que por favor por piedad dios mío se los suplico ya y quiten las escopetas porque a mí no me gustan no simplemente pues tantán detalles escopetas te las utilizan ni pedos o sea no hay de otra pero bueno en fin de todas maneras chicos yo no sé cuál sea su opinión acerca de esto ya saben que pues bueno opiniones y comentarios aquí abajo en el cajón donde van y pues bueno obviamente a mí en lo personal no me gusta que haya este sistema de baneos porque es quitarle la oportunidad de poder sacarle digamos la mayor su mayor potencial al personaje si lo están baneando constantemente para que nadie lo ocupo porque el personaje está muy roto y eso que va a ocasionar que si ven que constantemente están baneando un personaje porque está muy roto porque tiene mucho daño pues que van a hacer van a ir y lo van a nerfear eso es lo único que van a hacer con los baneos o sea realmente a mí en lo personal chicos a mí no me parece pero bueno obviamente va a haber quienes si estén de acuerdo hay quienes no van a estar de acuerdo y hay a quienes simplemente les da igual porque juegan con todos los personajes yo juego con todos los personajes pero aún así estoy en desacuerdo en que metan un sistema de baneo mejor en ese caso deberían de meter un pinche sistema de baneo de mapas no de personajes porque hay mapas que de plano a nadie le gustan y hay personajes que a todos a todos les gustan y que pues bueno nada más a alguno les cae gordo porque simplemente lo saben utilizar bien y ellos no pueden utilizarlo bien y por eso les caen gordos pero no porque sea un mal personaje o porque sea un buen personaje pero bueno con este sistema de baneo si lo llegan a implementar y se van a acordar de mi confis van a estar baneando a lancer se los puedo asegurar señores y se van a acordar de mi cuando eso pase que van a estar baneando a lancer constantemente van a ver entre otros personajes obviamente que están muy opes pero el mayor problema del juego es lancer porque lancer ya saben que su habilidad está rotísima su pasiva está rotísima y encima de todo el lancer sirve para poder espaldear para poder flanquear o ya sea bien para poder hacer pinza sandwich o como le quieran llamar pero bueno en fin señores eso ya lo veremos cuando lo implementen cuando va a salir esto no lo sabemos ok nada más apenas están implementándolo no sabemos si vaya a salir en esta nueva actualización o lo vayan a hacer más adelante en otras actualizaciones cuando ya estén un poquito más adentrados en los eSports no lo sabemos pero de que va a venir va a venir porque ahí está el video ya lo vieron de que pues es 100% real no fake nada de no lo sé Rick esto yo no lo pongo yo no lo descargo porque yo ya lo tengo así de que pues bueno chicos hasta aquí el videito del día de hoy espero que les haya gustado espero que pues bueno me puedan dejar sus opiniones obviamente con todo respeto señores espero me puedan dejar sus opiniones con todo respeto para que también otras personas les puedan responder con todo respeto y como siempre les digo hay que crear una comunidad sana una comunidad sana hay que dejar a los tóxicos de fuera así es de que pues bueno chicos y por ahí dicen que pues bueno soy muy exigente y que luego soy muy hater y que no sé que no no es que sea exigente ni que sea hater es que simplemente hay que ser objetivos simplemente esa es la realidad de lo que va a pasar y se los digo porque ya lo hemos ya lo hemos pasado la gente que jugamos Rainbow Six ya hemos pasado por todo eso por eso se los estoy diciendo no es porque yo me lo esté inventando pero bueno en fin chicos me puedan apoyar con ese super like todo venosil con ese like todo venosil perro que ya saben que es bien rico lino y pues bueno ayuda muchísimo a crecer en esta plataforma del inframundo perro y pues bueno muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal bienvenidos a todos besito en su nalga derecha para todos y pues bueno nos estamos viendo ya sea bien en un nuevo videito gameplay o directito donde estaremos hablando del nuevo personaje así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos hasta la próxima let's go team team ¡Suscríbete!